El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó que en la zona centro y sur del país se han registrado más de 4.600 incendios forestales, los que han arrasado con al menos 59.000 hectáreas de bosques nativos, arbustos, pastizales y casas. El mandatario, que llegó hasta la Araucanía, una de las regiones más afectadas, precisó que en la actualidad hay 139 aviones y helicópteros capaces de repartir 6,7 millones de litros de agua por día para combatir las llamas. Además, confirmó que están trabajando 7.300 brigadistas y 15.000 bomberos a nivel nacional. Es la segunda vez en menos de un mes que el presidente recorre parte de la Araucanía, región que ha sido afectada con 742 incendios y donde 19.122 hectáreas han sido destruidas por el fuego, según la Corporación Nacional Forestal. Piñera, quien también estuvo acompañado del intendente Jorge Atón, parlamentarios y otras autoridades regionales, señaló que esta es una manera de reaccionar en forma clara y concreta. El mandatario reconoció la labor de las autoridades locales, de las 24 brigadas y los 261 brigadistas que trabajan en la Araucanía para combatir los incendios. El pasado 5 de febrero, el gobierno de Chile decretó estado de catástrofe en tres regiones del sur del país, entre ellas la Araucanía, debido a los incendios forestales que se registran en la zona, que hasta ahora han dejado también tres víctimas fatales.